Dos empresas offshore utilizadas por la brasileña Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3.754.000 dólares a una compañía fantasma del estado de Veracruz. Así lo revelan documentos de la Fiscalía brasileña, los que tuvo acceso mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al gobierno de Javier Duarte, quien fue detenido, como se sabe, en Guatemala, tras estar acusado por delitos relacionados con actos de corrupción. Bien, esta tarde me acompaña en el estudio Raúl Olmos, el es periodista investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Raúl, gracias por estar aquí, bienvenido. Mucho gusto. Pues dinos en qué consiste este nuevo hallazgo de ustedes que vincula a Odebrecht ahora con el gobierno de Javier Duarte. Bueno, lo que mostramos hoy en la investigación que publicamos en conjunto con El Financiero es cómo un par de empresas offshore que Odebrecht estableció en Antigua y Barbuda y en Panamá transfirieron en 2010 y 2011 3.400.000 dólares aproximadamente, no, 3.740.000 dólares a una empresa fantasma. Eso es lo extraño. Una empresa que conseguimos el acta constitutiva es una empresa que está legalmente establecida, pero de la que no hay registro, no hay dato, no hay domicilio, no hay operaciones. Y que lo más curioso es que cuando fuimos a ubicar a los dueños, descubrimos que eran dos personas muy humildes, una un vendedor de seguros y otra una persona que era empleado de una gasolinera. Estas dos personas aparecían como los dueños de la empresa y resultaba algo inverosímil si habían recibido esas transferencias tan cuantiosas de recursos. Claro, claro. Un elemento es esta empresa fachada de papel, esta empresa fantasma y el otro es la red de prestanombres vinculada al gobierno de Veracruz cuando fue encabezado por Duarte. Sí, lo que nosotros hicimos fue empezar a rastrear a estos personajes y descubrimos que estos dos dueños de esta empresa que recibió los recursos de Odebrecht eran dueños a su vez de otras dos empresas y los socios de estas dos empresas a su vez eran socios de otro conjunto de empresas y todos tenían la característica que eran vecinos de la misma colonia, eran vecinos de una colonia que se llama Las Valentinas en Poza Rica, todos de condición humilde, no totalmente de condición pobre, clase mediero digamos, pero que no tenían para nada un antecedente de empresarios. Lo que descubrimos fue que como representantes de estas empresas o de esta red de empresas, aparecían empleados de un despacho contable de Tampico que a la vez le daba servicios tanto a Odebrecht como al gobierno de Javier Duarte. Ahí fue donde hilamos y descubrimos que había una conexión entre este despacho, esta red de empresas y el gobierno del ex gobernador Veracruz. Las transferencias hicieron, Raúl, entre agosto de 2010 y febrero de 2011, fueron prácticamente seis, siete meses. Así es, y fue a través de un par de bancos, es el Banco Credit Corp de Panamá y un banco que se llama Mail Bank, que está establecido en Antigua y Barbuda, que además es propiedad de Odebrecht, ellos son dueños del 65% de las acciones. Ahora, ellos transfirieron el dinero a través de dos empresas que está aprobado, dicho por delatores de Odebrecht, que lo utilizaban para ocultar sobornos. Aquí lo extraño es por qué fue dar este dinero a una empresa fantasma en Veracruz y quién está detrás de esta empresa fantasma. Obviamente no son los dueños, los aparentes dueños de la empresa, sino alguien más recibió ese dinero. Ahora, las transferencias empezaron a fluir al mes de que Duarte fue electo y coincide con dos grandes inversiones en ese momento, que fue la reconfiguración de la refinería de Minatitlán y la planta de Tileno 21, lo que se llamó el AVE Fénix. Así es, en ese momento estaba en curso la primera gran inversión de Odebrecht en México, que era la reconfiguración de la refinería, donde se incrementó 66% el costo. Originalmente estaba previsto en más o menos 600 millones de dólares y se disparó a más de mil millones de dólares este proyecto. Un proyecto que fue asignado desde la época de Vicente Fox, siguió en el transcurso del gobierno de Felipe Calderón y se entregó en el primer año de Enrique Peña Nieto. Estaba en curso esa obra, pero además estaba en curso el gran proyecto de inversión de Odebrecht en México, que era Tileno 21. Lo que la Fiscalía brasileña ha documentado es que Odebrecht hizo pagos por 10.5, 10.7 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos. Lo que no se sabe es si estos 3.7 millones que ustedes detectaron forman parte de esos 10.5, 10.7 millones de dólares. Lo que nosotros suponemos es que esto es una cantidad aparte. Adicional. Por adicional, porque si recuerdas lo que la investigación se había enfocado era sobre contratos de Pemex. Hace una semana, un poquito más, platicamos con dos subprocuradores de la PGR, que son los que llevan la investigación del caso Odebrecht, y ellos nos decían que la investigación la van a ampliar más allá de los contratos de Pemex, porque están empezando a surgir indicios como este que publicamos hoy y como el que publicamos la semana pasada, también de presuntos sobornos de Odebrecht en una presa en el estado de Veracruz. Ya que mencionas a la PGR, ¿qué hay de la investigación, Raúl? ¿Cómo va? ¿Se va a ampliar? ¿Qué está pasando ahí? Lo que nosotros sabemos es que la investigación empezó muy tarde, empezó a mediados de enero de 2003, de 2017, cuando ya el resto de los países de Latinoamérica tenían muy avanzada su investigación. Prueba de ello es que ya hay en la mayor parte de los países personajes procesados, personajes detenidos, grandes personajes involucrados, expresidentes, exfuncionarios de primer nivel, y el caso de México apenas se está explorando, apenas está en un proceso de toma de declaraciones. Vamos muy retrasados, a diferencia de otros países. El caso Odebrecht en México, pues, como que tiene distintos momentos, distintas etapas. Hoy leíamos, digo, esto que sacaron ustedes hoy, como dices, publicado en conjunto con el financiero, pues, es un caso, podríamos decir, viejo, digo, no, o sea, por los años en que se realizó, pero hoy leemos, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio en el financiero, en donde pregunta, ¿y qué pasa con Emilio Lozoya? Que, bueno, él tuvo una administración más reciente, porque esto fue en el año 2008 y las transferencias se hicieron 2010, 2011. Así es. No hay que olvidar que gran parte de los contratos que recibió Odebrecht y que están bajo sospecha fueron en el año 2014, que fue cuando recibió contratos en Tula, recibió el gran contrato del gasoducto Los Ramones y recibió un contrato el año siguiente en Salamanca. Entonces, están bajo observación, el gran monto de los contratos se dieron en fechas recientes, no son viejos. Lo que nos ha empezado a surgir son las evidencias antiguas, pero no tardan en brotar datos más concretos. Ya surgió hace poco la referencia que hacía el director de la oficina de sobornos de Odebrecht, Gilberto Mascareñas, señalando en concreto a Emilio Lozoya. Y no a Emilio Lozoya, sino a un emisario de Emilio Lozoya que había llegado a pedir 5 millones de dólares a su nombre. Era su secretario particular, secretario privado, tenía ahí una función medio extraña, que no aparecía en el órgano. Bueno, esta investigación se puede consultar, obviamente, en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, también está publicada en el financiero. Así es, es muy útil que los televidentes la consulten, porque por primera vez se muestran documentos y por primera vez se muestra el esquema tan complejo que siguió Odebrecht para transferir dinero a nuestro país. Raúl López, muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender este caso. Gracias, doctor. Gracias, buena tarde. Y General Electric anuncia la salida de su CEO, Jeff Imlet, quien pone fin a una gestión de 16 años. Axel Sánchez nos tiene más detalles de esta información. Axel. Buen día, Víctor. Así es, Jeffrey Imlet decidió jubilarse y dejar a los cargos de presidente y director general de General Electric, poniendo fin a una gestión de 16 años durante la cual reestructuró drásticamente uno de los mayores fabricantes de tecnología en el mundo. John Flannery, quien actualmente es el director de la División Salud de GE, con 30 años de experiencia en la empresa, asumirá el puesto de CEO a partir del 1 de agosto. Eso lo dijo la compañía con sede.